El punto es el siguiente, analicemos, veníamos hablando de este mundial donde no parecía, no parece haber un super equipo o no lo habíamos dicho, hay buenos equipos, hay varios candidatos, pero acuerdan cuando llegaba al mundial de Rusia, Francia llegó como esto es de Francia, se acuerdan, un super plantel, vos decís que no hay un super plantel Brasil es un super equipo, Brasil es un super equipo, Brasil es un super equipo, Portugal tiene un gran equipo Aquí va la pregunta, aquí va, muy bien, gracias, aquí va la pregunta, numeral, numeral, gran final torneo por win a ver la rompe, a ver la rompe, numeral, gran final torneo por win a ver, casi que ponen numeral, porque mataron a la gente y ya también a la muchacha numeral, gran final torneo por win vamos a hacerlo recontra tendencia, vamos a hacer tendencia mundial con este programa vamos a ver, numeral, gran final torneo por win estamos en un centro de prensa de un estadio, por favor, bajad un poquito los decibeles porque la gente nos va a echar numeral, no van a echar los cantantes numeral, gran final torneo por win numeral, gran final torneo por win atención a la pregunta señores es Inglaterra el PSG de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 venga Edu o sea todavía, todavía no Edu, todavía no juega Edu es el PSG del mundial Todavía no juega Argentina, todavía no juega Francia, todavía no juega Brasil, todavía no juega Bélgica. Esa pregunta ni se entiende, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es el Manchester City y cuál es el Real Madrid mundial? Quítate la careta definitivamente, que sea serio, que verdad. O sea, vas a salir haciendo una pregunta que si hoy Inglaterra es el PSG, por favor. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Es bueno o es malo ser el PSG? Porque el PSG no ha ganado nada. No ha ganado nada, eso, pero es que el PSG no ha ganado absolutamente nada, tiene buenos jugadores. Ganó Liga y ganó Supercopa, ganó Liga y Supercopa. No, no, pero en Francia, pero en Francia, venga, venga, pero en Francia. Contra la serie, el reino, por eso, o sea, no jugó Brasil, no jugó Argentina, no jugó Bélgica, no jugó Francia. Pero venga, venga, venga. O sea, venga, 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 muchachos, pero venga, muchachos, que Inglaterra, que Inglaterra tenga para el segundo tiempo. A la superestrella del Manchester City y del Manchester United, solo hace un equipo muy hipotético. Pero nosotros, nosotros, pero a ver, pero Nielsen ni Rashford son grandes. Nada, son buenos jugadores. Por favor, por favor. Me encantó, la pregunta me gustó. Pero, pero Rashford, pero ¿cuánto vale Rashford? Además, el gol que hizo hoy. ¿Y pero qué tiene que ver cuánto vale? No es la superestrella. ¿Y el gol que hizo hoy? ¿Qué te parece? Cuánto juega, no cuánto vale. Chalo, te enganchó a ti, a mí, a tu abuelo, a mi abuelo y a todos en este programa, Rashford, con ese gol. Y no lo es. A un equipo regalado. Y no lo es. No lo es importante el Manchester, no lo es tan importante el Manchester. Foden en el City sí lo es. Pero no es tampoco la figura. Está de ruine. No ruine la figura del City. No es la figura. Por eso, no es la figura. No es la figura del City ni Grealish. Grealish está lejos de ser la figura. No hemos roto la figura, tampoco Rashford del United. No hemos roto la cabeza, Julián y yo, para preguntar lo siguiente. O sea, ¿a Ecuador le va a alcanzar para pasar a la siguiente ronda viendo hoy a Holanda y a Senegal? O sea, viendo a Países Bajos hoy y a Senegal, si le va a alcanzar. Y usted pregunta si Inglaterra es el PSG, le digo no de una vez en seguida. Pero, bomba, es que yo no entiendo la pregunta. El PSG no ha ganado nada. ¿Qué quiere decir eso? Yo no sé qué quiere decir el relator. Permítanme explicar. De verdad. ¿Qué es el super equipo, papá? Pero no es el super... ¿Y el City es el Real Madrid? Sos inteligente, Pablo. Dale, Pablo. Pero el PSG es el único super equipo del mundo. Un super equipo que no gana lo que tiene que ganar. Hablemos del Liverpool. Es decir, Real Madrid. El Real Madrid. Nadie tiene un equipo. A Mbappé, a Messi, a Neymar. No lo tiene nadie. No lo tiene. Nadie sale del PSG. Nadie lo tiene. Solamente lo tiene el PSG. Decime cuáles son los... ¿Quién es el campeón? ¿Quién es el campeón de Europa? ¿Cuáles son el Neymar, el Mbappé y el Messi de Inglaterra? De Inglaterra, exactamente. No me diga que Fauden... Ninguno. No me diga que Gilles. No me diga que Sterling. Lo está preguntando. Pero por eso, es el relator que pregunta algo que en realidad no existe. ¿Quiere explicar? Quiero explicarlo. Bueno, explíquelo. Déjenlo hablar. Déjenlo hablar. Bueno, explíquelo. Está tranquilo, está sereno. No, yo estoy muy tranquilo. Dale, papá, dale. Porque mira, muchachos, cuando la pregunta habla por sí sola, uno tiene que hablar poco. Puede hablar pasito. Se rompe. Y la pregunta, mira, la pongo así y la gente va a romper. Vamos a hacer recontra tendencias. Y me gusta ese tono de voz bajo, que parece muy bien. Vamos a hacer tendencia en Júpiter. Me están escribiendo... Me están escribiendo los jupiterenses, me están escribiendo los jupiterenses que ya están rompiendo en Júpiter. Me dice jupitereño. Me dice jupitereño. Ah, jupitereño. Numeral. Gran final torneo X-Win. ¿Cómo bajó el tono, Eduardo? Muy bien. No, necesito gritar. Porque la pregunta grita sola. Acá hay unos cataríes que te dicen que se ha preso. Numeral. Gran final torneo por Win. ¿Es Inglaterra el PSG del Mundial? ¿A qué voy? O sea... Muchacho. O sea... El PSG es el equipo que te reúne a los mejores jugadores del planeta. Te dice vení para acá. ¿A vos solo estarías allí? Vení para acá. Para mí es Brasil. ¿Vos sos de aquí? Vení para acá. Para mí es Brasil. ¿Ves para acá? Vení para acá. Para mí es Brasil. Y Inglaterra tiene sentados a todos los suplentes de Inglaterra. Serían titulares en el 85, 90% de los equipos del Mundial. Esperate que oje Brasil a ver qué es de los que entran. Es una bandola. No, no, pero... Para mí Brasil. Por eso, Edu. Brasil es una banda impresionante. Perdóneme, pero... Eduardo, ¿vos sabías quién es Callum Wilson hasta hoy? Es el PSG. Exactamente. O sea, estás hablando de algo que en realidad nosotros no conocemos. Pero ¿cómo será de bueno que ve los que sienta? ¿A quién? Mira los que sentó. Mira cómo era de bueno Wilson que mira los que sentó. Pero ¿a quién sentó? ¿A quién sentó? Foden chupando banca. ¡Foden! 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 El único top, top, Foden suplente. Hay buenos jugadores. ¡Foden! ¡Foden chupando banca, papá! Eduardo, te pregunto, ¿Declan Rice es el mejor medio centro del mundo? Pues háblame de Brasil. Háblame de Argentina, los suplentes que tiene. O sea, la liga inglesa le hacen mejores los extranjeros. ¿Quién es mejor? Casemiro, la liga también, Brasil. No, el inglés. No, no, Casemiro, no. El mejor Casemiro ya lo vimos, papi. Por Dios. El mejor Casemiro ya lo vimos. Te voy a dar un pequeño... Te voy a dar un pequeño dato. El álbum del Mundial tiene ocho jugadores estrellas, jóvenes, en una parte especial, ¿no? Y ahí está Declan Rice de Inglaterra. Pero Rice no es tan joven. No metió a Sterling ni a Rathford. Sí. No, al lado de Kevin De Bruyne metió a Declan Rice, ¿no? El álbum del Mundial, por si lo quiere ver. El álbum del Mundial tiene... El 50% no lo tiene como la gente. Te digo una cosa, que no los conozcamos no significa que no sean buenos. No, pero ¿cómo no? La verdad, cuando yo vi que ese tipo metió a Foden, a Rathford, y al otro muchacho dije... ¿Qué banda, por Dios? O sea, ¿no vamos a ir por el álbum del Mundial para declarar quiénes son las figuras del Mundial? Hace cuánto no llegaba... ¿Hace cuánto Inglaterra no llegaba a la final de la Eurocopa? En el 86 yo me guiaba por el álbum del Mundial y una de las figuras era Enzo Francesco. Bueno, pero estamos en 2022, Juli. Estamos en 2022. No, no, un cocao. Muchachos, en serio, yo quiero leer a la gente, numeral Gran Filatorro por Wynn. O sea, cuando yo vi, muchachos, la nómina de Inglaterra, y después vi los cambios, y vi ese 6-2, yo dije... ¡Uy no, qué cocao! Contra Irán, que en defensa no es más que una cortina vera. Ahora Inglaterra si vale... Estaba entregadísima en defensa. Edu, ahora Inglaterra si vale, Inglaterra si vale, lo que tiene, lo que hizo Ecuador, no vale absolutamente nada. En eso estoy de acuerdo con el bombardeo. Ahora, exactamente, entonces, para ti hoy el PSG inglés es Inglaterra. Así como le doy el... Y ahora, te estás diciendo, o sea, contra Irán, Irán, sí, aunque el técnico sea Queiroz y que Alemán no esté, pero es Queiroz el entrenador, pero es Irán. Irán, no me digas a mí que es que Holanda, no me digas a mí que es Brasil, que es Argentina. Entonces, hoy para ti, Inglaterra es el PSG. No sé si Irán sea mucho más equipo que Qatar. Por eso, pero es que no sé si Irán sea... Que Irán es el superequipo. Ah, no, no, pero es que venga, yo le digo una cosa. Es que, venga, nos estamos olvidando. Te dejaste llevar por verlos en vivo, ¿eh? Nos estamos olvidando de lo que ha hecho Inglaterra. Le va a pedir un favor, no me hablen de Ecuador y Inglaterra el mismo día, ¿sí? No, para, no, 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 no. No, 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 no. Es muy probable que se enfrenten en octavo de final. Vean, Inglaterra es libre de su grupo. ¿Cómo vas a comparar a Inglaterra con Ecuador? El buñuelo, el buñuelo, por eso el manteca caliente, se voltea rapidito, fácil, rapidito se voltea, y Eduardo Luis se voltea así, facilito. Lo vi en vivo esta tarde, entonces se lo va bien rapidito. ¿Qué es el PSG? Juego contra Irán, por favor. No, 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 eso es el PSG, eso es el PSG. Está bien, pero si nosotros ayer estábamos alabando a Ecuador, hoy tenemos que alabar a Inglaterra, además se nos olvida que Inglaterra... ¡Bien, Matador! O sea, ayer extasiados con Ecuador, y hoy criticando a los que estamos extasiados con Inglaterra. Muchachos, ¿qué fútbol están viendo? La embesa igual. ¡Basta! Sí, Eduardo no elogió a Ecuador, esa es la diferencia. Pero ¿cómo que no elogió a Ecuador? Yo me molesté porque ustedes estaban hablando de Ecuador como si fuera Inglaterra, y hoy hablan de Inglaterra como si fuera Ecuador. El incoherente es el señor, él es el incoherente, él es el incoherente. No, Trino, numeral, gran final, torneo por win, ¿por qué mataron a Betis y era tan buena muchacha? Vamos, numeral, gran final, torneo por win.